Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Les cuento que mañana será la edición número 29 de los premios India Catalina. Muchos de ellos se han quedado aquí en Barranquilla y esperamos que este año no sea la excepción. Mario Spitia se encuentra nominado con un papel que está haciendo en una producción nacional y desde ya deseamos que logre quedarse con el reconocimiento. Desde ya haremos un seguimiento a la entrega de los premios India Catalina que realizará su vigésima novena edición desde la Plaza de la Aduana de la Ciudad de Cartagena este sábado 23 de febrero a partir de las 4 de la tarde. La heroica nuevamente se viste de gala para esta importante ceremonia de premiación a lo mejor de la televisión nacional que se realiza en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y será presentado por Andrea Cerna y Ernesto Calzadilla. El evento brindará un show muy completo. Artistas musicales como Alfredo Gutiérrez y Lisandro Mesa cantarán por primera vez compartiendo escenario. Pipe Calderón, Los Corraleos de Majahual, Miranda, Alejandro Palacio, en fin. Un sinnúmero de cantantes y celebridades en general que pondrán la magia a este acto. Una de las representaciones de Barranquilla en los premios es la nominación de Mario Spitia como mejor actor protagónico de una telenovela en la que hace un papel muy destacado y muy reconocido por todos. Estaremos muy pendientes a lo que sucede en torno a los premios India Catalina en Cartagena. Gracias por ver el video.